Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta AgroCabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consulta las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta AgroCabal en www.bancocredicop.coop y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Iniciamos el mes de abril. Ya estamos en el cuarto mes del año. Hoy, primero de abril, es el Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Y durante toda la jornada hoy, a lo largo y ancho del país, ha habido actividades de concientización sobre este tema tan importante, que es precisamente la donación de médula ósea. Vamos a comenzar con esta edición de cierre de la semana de la información a través de Canal 2, con toda la información que hemos preparado de lo que ha ocurrido en Almas Fuerte en las últimas horas. Y nos vamos al día de ayer, porque el último día de marzo fue el Día Internacional del Agua y, precisamente, hubo distintas actividades en nuestra ciudad. Esto fue por la mañana, muy tempranito, en la Escuela Justo Belcartas, donde un grupo de vecinos, que están precisamente nucleados en esto de ser quienes deben tomar conciencia de la importancia del agua, estuvieron haciendo una actividad con los pequeñitos allí en la Escuela Justo Belcartas. Posteriormente, hubo, por la tarde, una caminata por las calles de la ciudad, precisamente, llamando a la concientización. Para agregar a esto, el cambio climático, indudablemente, ha intensificado el ciclo global del agua, hasta en un 7,5% en comparación con estimaciones realizadas años anteriores. Esto lo ha publicado hace muy poquitos días la revista Nature. El ciclo del agua, bueno, indudablemente, describe el movimiento del agua en la Tierra, que se evapora, sube a las atmósferas, se enfría, se condensa en lluvia o nieve y vuelve a caer en la superficie. Pero lo preocupante y a tener en cuenta es que en agosto pasado, en agosto de 2021, el sexto informe de evaluación del panel íntegro gubernamental sobre el cambio climático concluyó que el cambio climático va a causar cambios a largo plazo en el ciclo del agua, lo que va a resultar en sequías fuertes y frecuentes eventos de lluvias extremos. Estas predicciones que se han establecido están potencialmente muy seguros de que se van a cumplir en los próximos años, en las próximas décadas, teniendo en cuenta lo que ocurre. Los científicos han estimado también que el volumen del agua dulce adicional que se desplazó desde las regiones más cálidas entre el año 1970 y 2014 ha sido de entre 46.000 a 77.000 kilómetros cúbicos. Estamos viendo, dice la publicación, una mayor intensificación del ciclo del agua de lo que se esperaba y esto significa que hay que avanzar más rápido hacia un camino de cero emisiones que contaminen y afecten precisamente la calidad del agua en nuestro planeta. Las 18 de ayer desde la calle Las Malvinas hubo una caminata que estaba organizada por este grupo de amigos del agua que estuvieron también a su cargo lo que fue la actividad de la mañana junto a los docentes y alumnos de la Escuela Cartas y precisamente, bueno, se estuvo hablando de la importancia, por ejemplo, del canal Molina con más de 140 años de historia y que pasa por el centro de nuestra ciudad, lo que representó en su momento y lo que representa aún y el futuro a tener en cuenta de este curso de agua que, de alguna manera, fue el puntapié para la fundación de nuestra ciudad. Almafuerte siempre tuvo una relación muy especial con el agua desde aquel 1884 aproximadamente cuando comienza a funcionar el canal Molina. Posteriormente, indudablemente, Almafuerte se funda muy cerca del río Talamochita, el río más caudaloso de la provincia. Luego, con la construcción del dique Piedras Mores y el llenado precisamente del lago en 1979, continúa esta relación tan especial que tiene Almafuerte con el agua y de ahí la importancia que tiene precisamente para el desarrollo de todas las comunidades el agua desde el minuto cero de la humanidad. Bueno, una actividad entonces realizada por este grupo de Amigos del Agua que se desarrolló ayer durante el Día Internacional del Agua. En diciembre de 1971, entonces, la cooperativa inauguraba la subestación de rebaje allí en el predio donde está el tanque elevado de agua y 50 años después han comenzado los trabajos ya hace varios meses y que van a culminar a lo largo de este año para reemplazar completamente los equipos, precisamente los equipos técnicos eléctricos que están allí ubicados en la subestación. El ingeniero Rufino del área de energía de la cooperativa nos habla del avance de obra. El avance que tenemos hasta ahora es el de la obra civil casi totalmente terminada y empezamos ya con el montaje de lo que es estructura de soporte de todo lo que es cables. Bueno, un poco en función de ir articulando entre los proveedores y la mano de obra que nosotros disponemos. Hoy por hoy estamos todavía con algunas cuestiones de infraestructura como pintura que nos está faltando que, bueno, como digo, los proveedores por ahí cuesta coordinarlos. Ya una vez terminado eso, empezaremos con el montaje de lo que es el cableado para posterior ya disponer de la sala para empezar el montaje de las celdas. Sí, nos está faltando también, que es un trabajo arduo afuera, lo que es las salidas nuevas en media tensión. O sea, tenemos que hacer toda una obra subterránea para eso que nos va a llevar tiempo y logística de servicio porque se va a pasar, digamos, donde tenemos cercanía de los cables existentes. Entonces eso nos va a generar hacer una logística de corte de servicio para poder trabajar sin tensión en esos sectores para, bueno, hacer parte de obra civil y después el tendido de estos conductores nuevos que van a ser las nuevas salidas que se van a vincular a las nuevas celdas. Ezequiel, estamos justamente, de fondo están las celdas, los equipos que hoy están alimentando de energía a la ciudad. ¿Qué en años, para darle una cuantificación, actualización vamos a tener y qué cambio sustancial se va a notar en el servicio a partir de que entren en marcha las nuevas celdas? En el servicio, creería, digamos, que no, digamos, como servicio, el usuario no deberíamos notar diferencias porque por hoy, más allá de que esto es una tecnología ya vieja, obsoleta, sigue cumpliendo sus funciones. Sí, para lo que es el mantenimiento y para lo que es la tranquilidad nuestra, digamos, lo que es el servicio y sobre todo el mantenimiento preventivo de estos equipos, porque, bueno, nos hemos quedado en el tiempo, en lo que es la parte de repuesto, esas cosas, se pone difícil por ahí conseguirlos, esta tecnología nueva es a la fecha, digamos, son interruptores de características distintas que son las que se usan en toda la industria, entonces nos acercaría, digamos, a las fechas actuales. Hoy estamos hablando, esto que estamos viendo, tiene 50 años, con todo el uso, digamos, de todo el servicio durante todo este tiempo. Como digo, está funcional, está mostrando obviamente sus debilidades, pero mientras tanto el servicio se puede mantener y dar de una manera correcta, pero con un esfuerzo, digamos, de atenderla que demanda más que la nueva tecnología. Como decía recién, nos va a poner este cambio a la vanguardia, digamos, de lo que se usa en toda la industria, nos va a dar tiempos para poder crecer en otros aspectos que también tenemos necesidades de hacer actualizaciones, sobre todo en lo que son las redes de media tensión, pero, bueno, ir avanzando en lo que vamos viendo que son las prioridades, y esto se entendió que era necesario. Con un gran esfuerzo se logró, estamos en lo que es el consumar, digamos, la obra. Y, bueno, es como decía, nos va a poner, digamos, en una tranquilidad de servicio, el hecho de contar con respuestas actualizadas y tecnología que nos va a permitir analizar a la red y al servicio de una manera más dinámica y casi online, porque esta tecnología también nos permite accederla, digamos, a la red. Y, bueno, eso tiene ventajas para todos, digamos, tanto para los que nos toca dar el mantenimiento y el servicio como para el usuario que está dependiendo de nosotros. Ha sido una inversión millonaria. ¿Los principales equipos, esas celdas, ya están en nuestra ciudad o falta que lo entre el proveedor? Sí, en materiales está casi todo el material ya, digamos, van saliendo lo que son, perdón, los detalles de montajes, como decimos, las construcciones por ahí de lo que son todas las ménsulas, el soporte, eso se fue, más allá que estaba proyectado, fue lo que va quedando, digamos, al momento de empezar a ejecutar la obra. Pero todo lo que son las celdas, los cables, bueno, las celdas están incluidas, son las protecciones, el sistema de registro de datos, eso está todo ya a disposición de la cooperativa, algunas cosas incluso están en sitio. Y, bueno, lo que está quedando y estamos haciendo es la ejecución para, bueno, tratar de llegar a fin de año con esta nueva estación transformadora modificada. La puesta en marcha, finalmente, durante o en breve comenzaremos a tener que los salmofortenses aceptar y entender de que va a haber una serie de cortes para poner, digo, de interrupción del servicio para poder poner en marcha todo este nuevo equipo. Sí, lamentablemente, como te decía recién, o sea, la disposición actual de la subestación, o sea, de la estación en general, va a interferir con lo que es el nuevo montaje, no solamente de las celdas propiamente, que hay que hacer todo el vuelco, digamos, de una tecnología a la otra, en vinculación, que eso va a ser más llegado, ya terminado el montaje, a hacer todo ese pase. Mientras tanto, esto que te comentaba recién, esta obra que todavía nos está faltando, que son los cruces de calle subterráneo, ahí hay una interferencia con las salidas actuales, también que son subterráneas, en 13,2 kilovolts, que, bueno, tiene un riesgo, obviamente, el trabajo en esas condiciones. Nosotros por una cuestión de seguridad, y esto está estipulado así, debemos trabajar sin tensión, y al momento de hacer esa intervención vamos a tener que suspender el servicio, obviamente tratando de que sea lo más corto posible y sectorizado, digamos, o sea, porque acá vamos a interrumpir seguramente en el tiempo a toda la salida, pero vamos a tratar de hacerlo, no obviamente simultáneo, para que, bueno, se vean afectadas a la menor cantidad de personas posible. No nos queda mucha opción que trabajar de esa manera, como decía, es toda una cuestión de seguridad, y el método es el explícito, digamos, el que está implementado, así que no nos queda mucha alternativa. Finalmente, ¿se sigue mirando como objetivo una fecha de los meses de septiembre, octubre, para que ya esté en marcha toda esta nueva obra? Esa es la intención, la idea era empezar a trabajar en el montaje durante esta etapa del año, donde tenemos menos consumo y menos solicitación del servicio, por eso vamos a, esto, digamos, de la construcción de la parte civil que nos está faltando, y lo mismo va a ocurrir al momento de hacer el vuelco, o sea, la idea es que sea para los meses de agosto, septiembre, octubre, que son donde, digamos, tenemos condiciones climáticas que nos permiten, digamos, no afectar tanto, o sea, no se va a sentir tanto más de que el servicio eléctrico es indispensable hoy por hoy para todo, pero entendemos que esos son los mejores momentos para poder hacer las interrupciones y no molestar tanto al usuario con estos cortes que necesitamos hacer. Como todos sabemos, mañana 2 de abril se cumplen 40 años del desembarco argentino en nuestras Islas Malvinas y en todo el país, indudablemente, ya han comenzado los recuerdos con la vigilia, pero puntualmente en Almafuerte, mañana a la hora 10, en la Plaza 2 de Abril de Barrio Parque, será el acto central que ha organizado el municipio, donde estarán presentes las instituciones con sus banderas, los vecinos, por supuesto, pero también nuestros veteranos de guerra que van a ser nuevamente homenajeados a 40 años de esta gesta. Hacemos la primera pausa en los 30 minutos, cuando volvamos hay más información. Pirulo, arranca la gira nacional en Almafuerte. El espectáculo Sensación de la temporada 2022 en Carlos Paz llega a nuestra ciudad. Pirulo, una historia de locos. Viernes 8 de abril, 21 a 30 horas, en la sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo, anticipadas a la venta en oficinas de la cooperativa. Podés pagarlas hasta en tres cuotas, incluida en la factura de servicios. ¡Vamos, mi gente, venga! Pirulo, una historia de locos. A reír, a divertirse, a enternecer con las historias de este personaje que cautivó la atención del público nacional. Pirulo, una historia de locos. Viernes 8 de abril, 21 a 30 horas, sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo. ...estar con otros y sigues siendo mía. Por más que no exista un nosotros... ¡Vamos, mi gente, venga! ¡Vamos, mi gente, venga! ¡Vamos, mi gente! Ponete al día con las tasas y contribuciones municipales. Podés pagar con tarjeta cordobesa en 12 pagos sin interés. Recordá que tenés tiempo hasta el 31 de marzo para pagar tu cuota única. Consultá por más medios de pagos. Si vos contribuís, nos beneficiamos todos. Alma Fuerte, Gobierno de la Ciudad. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-33-0033. Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Alma Fuerte, Casa Sánchez. Abrimos el segundo bloque con una invitación para luego. A las 22 vamos a pasar de manera completa la charla sobre Adolescencia y Desafíos para Madres, Padres y Docentes. Que dio el doctor Enrique Orchansky el pasado viernes en la sala de cine, teatro y teatro de la cooperativa. Excelente charla. Si no pudo asistir el pasado viernes, bueno, va a tener la oportunidad de verla esta noche de manera completa a partir de las 22. Y también mañana sábado a partir de las 14. Y el domingo a partir de las 22. Repetimos, hoy a las 10 de la noche, mañana a las 14 y el domingo también a las 10 de la noche con una duración de dos horas. La charla completa que dio el pasado viernes en la sala de nuestro cine el doctor Enrique Orchansky sobre Adolescencias, Desafío para Padres, Madres y Docentes. Un tema realmente muy, pero muy candente, muy especial con las respuestas que este afamado médico que ya ha visitado nuestra ciudad en varias oportunidades, bueno, pudo brindar al público de Almofuerte. Y si no pudo asistir, la oportunidad de verlo de manera completa a través de nuestro canal esta noche a partir de las 10. Mañana a las 14 y el domingo a partir de las 10 de la noche. Bueno, a través de un decreto el municipio ha llevado hasta el 29 de este mes, el 29 de abril, el plazo, ha ampliado el plazo para el pago de las tasas municipales. El asesor contable del municipio, el contador Bonisconti, nos da todos los detalles. En realidad es un decreto que saque el Ejecutivo en el cual aprueba y posterga por 30 días el vencimiento del pago de la cuota única, que en principio era hasta el 31 de marzo, así que ahora se decidió prorrogarlo hasta el 29 de abril. Para todos aquellos contribuyentes que tengan la posibilidad de hacer el pago contado en la cuota única, tienen ese descuento del 20% para gozar de ese beneficio, digamos. Bien. Este trámite o el pago de las tasas sigue por los canales habituales, porque estaban en la web, pueden hacerlo presencialmente en el municipio. Es así, va a través de la página web, le recordamos que ya no le llega el cedulón como llegaba en años anteriores, ahora se descarga desde la página web, hay un número de contacto de recursos tributarios, también para que puedan hacer las consultas por WhatsApp, que están en todas las redes, los pagos con tarjeta de crédito, todos esos medios de pago siguen vigentes, digamos, para poder gozar de ese beneficio. ¿Para el caso del contribuyente que sea cumplidor pagando cada mes, sigue también ese beneficio del descuento o la bonificación de la última cuota? En realidad, hace ya desde el año pasado o el anterior, que se decidió no bonificar la última cuota, sino que ese mismo descuento por ratearlo a lo largo del año, el contribuyente que decida que venga pagando habitualmente, y esté al día y pague su cuota todos los meses, el descuento es del 15%, es decir, la diferencia es ese 5% adicional por pagar todo el año junto para el que esté al día. Es el 15% para el que paga todos los meses su cuota o el 20% para el que paga todo el año junto. Nicolás, ¿cómo ha sido el comportamiento en febrero, que es donde mayormente los contribuyentes se llegan a hacer el pago de cuota única o iniciar el pago de las tasas del año? Bueno, este año teníamos la particularidad, como lo decía anteriormente, que no se envió el cedulón a los domicilios, con lo cual teníamos un poquito de incertidumbre cómo iba a responder el vecino ante esa nueva modalidad, y bueno, la verdad que se comportó de la misma forma, o sea, no hubo ni un incremento ni una disminución, lo cual en cierta medida nos deja tranquilos de que todo aquel vecino que habitualmente venía cumpliendo con sus contribuciones anuales todas juntas, lo siguió haciendo porque los índices se mantienen en el mismo porcentaje. Es decir, que la gente se ha adaptado a esta nueva modalidad, que nos generaba un poquito de incertidumbre cómo iba a ser. Así que la gente respondió muy bien, los porcentajes son muy similares a los de años anteriores, es muy superior, un 1%, un 2% con el mismo trimestre del año anterior, digamos. En cantidad de contribuyentes son ciento y pico contribuyentes más que han pagado a diferencia del año anterior, digamos, lo cual quiere decir que hay algunos contribuyentes que están empezando a dar ese votito de confianza económico, digamos, a la hora de poner al día sus contribuciones. Y así que se han mantenido más o menos en esos valores, digamos. ¿Hay exenciones en el pago de las tasas de los tributos municipales? ¿Y quiénes son los que están alcanzados o con algún otro beneficio que no sea el general para los contribuyentes normales? Bueno, hay algunas instituciones, iglesias, jubilados, empleados por estatuto, los empleados municipales, y hay personas que, haciendo un trámite en acción social y presentando la documentación en recursos tributarios, tienen un porcentaje de exención, las personas que tengan dificultades para poder acceder al pago, digamos, mensual, sí tienen exenciones en trámite en acción social y en recursos tributarios, digamos. Tienen que venir, completar sus datos, justificar con documentación que les solicitan y tienen la posibilidad de una exención. Estaba hecha la pregunta también para quienes quieran o muestren la voluntad del pago de las tasas y por allí han tenido un inconveniente, perdieron el trabajo o cualquier otra situación particular o puntual, ¿siempre hay una puerta para llegar a un acuerdo y una posibilidad de exención o voluntad para que cumpla con los pagos? Es así, es así. Justamente, vuelvo a decir, son situaciones especiales y personales. Entonces, le rogamos a todos esos vecinos que tengan la voluntad y que estén atravesando, a lo mejor, por una situación dificultosa, que se acerquen a recursos tributarios, consulten cuáles son las posibilidades, manifiesten su voluntad, manifiesten su posibilidad, algún plan de pago y demás para poder cumplir con ese beneficio sin que les traiga alguna consecuencia, digamos, mayor por la situación que estén pasando en ese momento. Misma la información de servicio. Almafuerte, Gobierno de la Ciudad Carlos Menichetti Repuestos, una empresa con más de 50 años en el rubro de repuestos agrícolas y automotor. Cerca de la industria, con rodamientos, correas, bulonería, elementos de seguridad, lubricantes, ofrecemos para Almafuerte y Zona una amplia propuesta de productos como herramientas eléctricas o explosión, de reconocidas marcas como The Wall, Stanley, Black & Decker, Bosch, Dawen Paggio. Acercate a nuestro local de Malvinas 768 con estacionamiento propio. Carlos Menichetti Repuestos, máquinas y herramientas. Seguinos en redes como Menichetti Repuestos o llamanos al 471143 554582. Carlos Menichetti Repuestos. El tramo final de los 30 minutos, vamos a ver cómo se inició el mes y cómo cerró la semana en el mercado de granos de la ciudad de Rosario. Bueno, cotización para la soja en el mercado disponible cerró hoy a 415 dólares la tonelada. A futuro el maíz cotizó a 225 dólares. No hubo cotización hoy en Rosario para el trigo sorgo y el girasol. Primer fin de semana de abril. Vamos a ver cómo se presenta el tiempo en la ciudad. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Está despejado el cielo, la temperatura actual 14 grados. Una linda jornada la de hoy. Para mañana sábado, 10 la mínima, 24 la máxima despejado. 7 de mínima, 27 de máxima para el domingo. Lindo día con suelo a pleno. Muy parecido para el lunes. Cielo despejado, 10 la mínima, 28 la máxima. En las últimas jornadas se han producido heladas muy ligeras en la zona rural de nuestra ciudad, sobre todo en la zona de Quintas. Ha habido heladas muy tenues, pero ya el tiempo ha dicho que estamos en pleno otoño. La farmacia de turno en el final. Vamos a ver lo que va a ocurrir el fin de semana. Hasta mañana a las 8 permanecerá de turno Farmacia Victoria en Buenos Aires 305. Desde las 8 de mañana sábado y hasta las 8 del domingo Masagre de Maggi en Buenos Aires 1099. Y desde las 8 del domingo y hasta las 8 del lunes Farmacia Rossi de Azaín en Pedro Semolina 600. Nos despedimos. Volvemos el lunes a partir de las 21 con los 30 minutos de noticias. Llega ahora pegadito Gonzalo Moreno con Mirá. Mucho por descubrir. Cuarta entrega de este ciclo que se ha iniciado en nuestra ciudad y a través de nuestro canal. Recuerden, después del programa de Gonzalo, la charla completa del doctor Oshaski que se va a repetir mañana a las 14 y el domingo a las 22. Renovamos la invitación mañana a las 10 de la mañana en Plaza 2 de Abril de Barrio Parque. El acto para conmemorar los 40 años de Malvinas. Buen fin de semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.